¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me iré muchachas, me iré muchachas que no me arrepiento Y te amo con mi perjuicio de mi galán, aunque esa pobre tenga un car... Un momentante es lo que quiero verte hoy Espera ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi, ni en mi, ni en el corazón Oh, 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 oh Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de... Muchas gracias Oh, 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 oh Una vez que lo veo pasar Mi corazón se inlopece Y me empieza a palpitar No se emociona Ya no la sola No lo puedo controlar No se emociona No se emociona Ya no la sola Y me empieza a palpitar Me gana así Así Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me llevan hasta las piernas Y el corazón y la... Y se emociona Ya no la sola No lo puedo controlar Y se emociona Se emociona Ya no la sola Y me empieza a palpitar Me gana así 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 Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canto así Me canto así A cada vez que me lo salvo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi corazón quiere cantar así